Ahorita gracias que ha habido muy buena relación con el alcalde, con el oficial mayor, que siempre nos han atendido y pues en lo que han podido nos han echado la mano. Pues así estamos un poquito rezagados, pero pues vamos poco a poquito. ¿En qué área están rezagados? ¿Qué les hace falta? Por ejemplo, en días económicos, que los rojos tienen seis, nosotros tenemos tres, pero pues ahí vamos. ¿Hay diferencia de grupo? Sí, hay diferencia. O así como luego dicen por derecho de antigüedad y como es el sindicato titular, pues por eso se le dan esas prebendas. Y ahorita como le están yendo con las prestaciones, le están cumpliendo con los aumentos, la cantidad básica, y ahí vamos poco a poco, dándole para adelante. ¿Sí les alcanza? Pues ahorita que el dinero alcanza, no hay dinero que alcance. Pero los incrementos también se han proporcionado. Bueno, vamos a ver este año, el año pasado fueron creo que el 10 o el 12% que dio la administración. Y pues sí, vamos poco a poquito. Ellos pues tenemos poco, pero ya hemos logrado mucho más que el sindicato liberal de Majero, que tiene de tantos años. Ellos no tienen comisión, no tienen oficina, no tienen nada. Entonces, no, tienen 20 años. Nosotros con 10 años hemos logrado ya bastante. Al lado de ellos, bastante. Para Zona 10 informó Francisco López, reportero.